Bienvenidos a nuestro canal. Esto es el Plan Pangea. ¡Comenzamos! Yo soy Ángela. Yo soy Rubén. Y esta es nuestra casita. Para los que no nos conozcáis hemos preparado este vídeo de presentación en el que os vamos a contar un poquito de nuestra historia. Yo tengo 33 años y soy de Villa García de Rousa, un pueblo en la costa gallega. Yo tengo 34 y vengo de Villa García de Rousa también, pero nací en Argentina y a los 14 años con mi familia migramos a Galicia. Que fue donde nos conocimos en Villa García. Llevamos juntos más de 10 años y en este tiempo siempre nos ha gustado mucho viajar. Típico tópico, a todo el mundo le gusta viajar. Pero sí, es verdad, nos gusta viajar. Y siempre aprovechábamos cada ratito para hacernos una escapada, visitar diferentes países. Y luego hace unos años nos fuimos a vivir juntos a Irlanda. Queríamos trabajar y vivir en otra cultura. Conocimos muchísima gente distinta. La verdad nos encantó la experiencia en nuestra segunda casa. La idea era estar unos años en Irlanda y al volver aprovechar unos meses sin trabajar para recorrer Argentina de mochileros. Pero el plan después se hizo bola de nieve y engordó, engordó. Fuimos buscando información en YouTube y en diferentes redes y nos encontramos con Cristian y Claudia, que eran una pareja de chilenos que creo que en 2013, de 2003 a 2015, hicieron de Alaska a la Patagonia. Una pick-up. Y esa fue nuestra primera toma de contacto con la vanlife. Conocimos lo que es el mundillo. La verdad nos encantó la experiencia, cómo llevaban su casita a cuestas, mientras conocía muchísima gente y nos enamoró. Y ahí dijimos, eso es lo que queremos para nosotros. Entonces, nuestro plan cambió un poquito. Un poquito, mucho. Y acabamos con nuestra furgoneta. Nos seguimos informando sobre cómo llevar a cabo este plan y al final, tras varios años buscando información y modelando lo que iba a ser nuestra casita, volvimos a España y compramos nuestra furgoneta en Barcelona y la enviamos a camperizar a un taller de Alicante que nos gustaba. Y mientras aprovechamos y continuamos nosotros trabajando, ahorrando un poquitito más para sustentar el principio del viaje, porque consideramos que, bueno, éramos más operativos, más útiles nosotros en nuestros trabajos que intentando camperizar. ¿Para qué vamos a engañarnos? Bueno, cuando ya teníamos la casita lista, salimos el 16 de septiembre de Galicia, dejamos definitivamente nuestras casas y comenzamos el viaje. Y ahora estamos en Francia, con rumbo a Bélgica, y desde allí, desde Amberes, vamos a enviar nuestra furgoneta hasta Montevideo, en Uruguay, para poder empezar a recorrer todo Suramérica. Entonces, ¿qué es el Plan Pangea? Pues Pangea es el nombre que tenía el supercontinente de hace millones de años, que reunía a todos los continentes como los conocemos ahora en uno solo y en donde allí todos los animales terrestres que vivían podían moverse libremente de un extremo a otro de su mundo. Entonces, el Plan Pangea es nuestro proyecto personal, nos queremos mover libremente por el mundo, con nuestra casita con ruedas, y sin límites, hacia donde la ruta nos lleve. Y hasta aquí nuestro vídeo presentación, esperamos que les haya gustado, denle un like, subscribe, todo eso que se suele hacer que no tenemos ni idea. Seguirnos en nuestras redes sociales como arroba elplanpangea y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!